hola bienvenidos todos este vídeo va a ser un poco breve vamos a hacer el unboxing del Sennheiser H600 una auricular que muchos consideran el referente audiófilo desde hace bastantes años esta es de hecho la segunda vez que lo tengo la primera vez que lo tuve lo terminé vendiendo por un tema que tuve además de que era la versión nueva y yo realmente quería probar esta versión antigua que en cuestión sonoras es prácticamente igual pero quería esta caja esta caja y esta pintura que pues es tan tan maravillosa y no sé por qué a mucha gente no le gusta creo que cada vez los auriculares están siendo más este sencillos en su pintura casi todos son negros o grises pero es genial que Sennheiser haya optado por algo un poquito menos cotidiano y bueno el vendedor me envió la caja obviamente y el manual aparte es una caja bastante grande vamos a medirla aquí tenemos de ancho unos 26 centímetros de alto 32 y de profundidad tenemos sí también es 12 centímetros entonces si ustedes van a comprar este auricular en otro país y se lo van a traer es importante que se llama que es una caja grande de hecho tuve que cambiar aquí el lugar de la cámara que para que se pudiera ver porque es bastante grande pero bueno empecemos tenemos lo que es este la parte principal que es donde está la ilustración del hd 600 el logo de high res audio aquí arribita tenemos lo que es este pues la garantía de Sennheiser de dos años bastante típica y aquí en la parte de abajo tenemos algunos otros logos unos detalles de donde se fabricó el certificado de original etcétera tenemos un empaquetado pues bastante sencillo en ese aspecto pero lo interesante es lo que está aquí adentro vamos a sacarlo como les digo es una caja bastante grande si pesa un poquito más de un kilo en este caso es una es una caja de madera es como un estuche ojo no es un estuche de transportación es creo que es un estuche para guardarlo si por ejemplo tienes un estudio te vas a ir ya se acabó tu sesión bueno pues puedes guardarlos aquí no van a juntar polvo no se van a manchar y además pues no se va a dañar la pintura que es otro aspecto sumamente importante y bueno ya que tenemos la caja tenemos aquí es una presentación sumamente bonita está muy bien protegido entonces tengan certeza de que si lo transportan de un país a otro pues el auricular va a estar bastante bien aquí lo tenemos ya como podemos ver es una pintura muy pero muy agradable tenemos aquí este lo que son las rejillas el logo de H600 la pintura también el logo de Sennheiser aquí arriba tenemos ya el cable este el cable es un cable propietario es importante que sepan eso y pues si ustedes quieren conseguir un repuesto pues va a ser un poquito no les digo complicado pero pues tengan en cuenta que puede que no lo no sea tan fácil y no sea tan económico de conseguir pero bueno ya que tenemos aquí el audífono el cable realmente no viene mucho más lo que es el manual pues es casi todo no tenemos otro tipo de accesorios no tenemos cables externos porque de hecho el adaptador pues ya viene incluido y bueno próximamente estaré lanzando la reseña completa de este producto y pues espero que si estén interesados puedan puedan visitarla porque es un auricular sumamente interesante y pues creo que les va a gustar todo lo que les voy a mencionar hasta luego